El Teatro Egipcio de Los Ángeles fue el lugar escogido para celebrar el estreno de la última película de George Clooney, The Good German. El film narra en blanco y negro la historia de un periodista americano que se ve envuelto en intrigas políticas en un Berlín destrozado tras la Segunda Guerra Mundial. Esta es una nueva colaboración entre Clooney y el director Steven Soderbergh, con el que ya había trabajado en anteriores ocasiones, y con quien también acaba de rodar Ocean Sertín. Además, a George le ha servido como aprendizaje para su faceta de director, ya que la película se rodó con los mismos medios que había en los años 40. He aprendido mucho viéndole trabajar sin teleobjetivos, sin lentes de zoom, y es divertido, porque estoy rodando una película que tiene lugar en 1925, donde tampoco tenían eso. Así que he aprendido cómo mover la cámara sin las ventajas que tenemos ahora. Fue precisamente en este estreno donde George se enteró de la muerte de su mascota Max, un cerdo de 18 años al que definía como su mejor amigo y al que muchas envidiaban, ya que según él mismo reconoció, en ocasiones había dormido con él. En la película George tiene que medir sus fuerzas con Tobey Maguire, quien a pesar de haberse convertido en padre de una niña hace menos de un mes, no quiso hablar sobre ella. La chica de la película y quien mete al personaje de Clooney en problemas es Cate Blanchett, que da vida a una antigua novia suya cuyo marido ha desaparecido. Cate llegó al estreno tan espectacular como siempre, luciendo un vestido palabra de honor con aplicaciones metálicas. En España tendremos que esperar hasta después de las navidades para disfrutar una vez más de la presencia de George Clooney en la gran pantalla.